Tenemos tres récords históricos, y bien, es muy importante, meses anteriores no podíamos hablar del comercio exterior, creo que el gran empuje, el gran apuntalamiento de la recaudación de este mes fue en gran parte producto de la reactivación del comercio exterior que se vino dando. ¿Dónde se presentan los mayores incrementos? Es decir, ¿qué es lo que más apoya en cantidad en cuanto a una recaudación? Impuesto a las ganancias, con un crecimiento del 47,9% y el sistema de seguridad social con un 39,4%. Fíjense, 11.046 millones de pesos por un lado, 18.594 millones de pesos por el otro. En lo que es cumplimiento del objetivo, cumplimiento de la meta presupuestaria, estamos por encima de la marca que inicialmente la veíamos bastante difícil en un contexto económico difícil. Tenemos un crecimiento fantástico, tenemos un marco adecuado de cómo seguimos manteniendo el incremento de la recaudación en función del pago de aportes y contribuciones. Es parte del resultado de las acciones operativas de fiscalización y de las políticas estratégicas que impulsa la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para sostener el empleo en la Argentina. Si no, no podríamos tener un crecimiento del 39,4%. Este es el dato duro de la recaudación del mes, del mes de abril, un récord histórico en un mes atípico, 67.630 millones de pesos, 36,8% de incremento en la recaudación. Y es un dato que lo queremos dar así para que crudamente lo pueda analizar el que tiene que tomar decisiones estratégicas de naturaleza económica. El incremento de los salarios, los haberes previsionales y el consumo de la población permite a la vez ir aumentando la recaudación del Estado Nacional y seguir fundamentalmente continuando en un modelo con políticas de desarrollo con inclusión social que se viene ya efectivamente gestando en esta última década. Gracias por ver el video.